¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo video directo! ¡Bienvenidos a Football Manager! ¿Un momento? Ahora, joder, tío, que no tenía puesto el juego. Vale, ahí lo tenemos ya. ¡Bienvenidos hoy a Football Manager 2021! Vamos a continuar con los piratas del estrecho en esta segunda temporada que comienza ya. Bueno, realmente todavía estamos en la primera, pero bueno, va a empezar ya la segunda temporada. Vamos a tener que hacer fichajes, vamos a tener que preparar una nueva plantilla para lo que viene. Y lo que viene es la segunda B-Pro, que va a ser una competición bastante más dura que la segunda B que hemos disputado esta temporada. Y donde tendremos, pues no sé qué objetivo, tendremos seguramente el de la permanencia. Y poquísimo más. Bienvenidos todos los que estáis aquí, gracias por acompañarme una tarde más. Y bueno, pues soy Football Manager, me apetecía Football Manager. De hecho, en ese horario que os puse de la semana, pues he tocado Football Manager. Y aquí estamos, ¿vale? Aquí estamos para seguir. Vamos a comenzar ya, la verdad, no vamos a esperar aquí mucho más tiempo. Y lo primero que tenemos hoy es una reunión sobre la política de contrataciones. Y vamos a ir a esa reunión, ¿vale? Vamos a ir a esa reunión. Y vamos a ir viendo qué nos cuenta el presidente, el director deportivo, y qué podemos ir organizando de cara a la temporada que empieza. He convocado esta reunión ya que va a comenzar un periodo de fichaje, si quiero que vayamos en línea con nuestros objetivos en el mercado. Vale, la cultura del club es fichar jugadores en menos de 23 años para el primer equipo. Bueno, es la cultura del club, pero no quiere decir que no podamos fichar jugadores más veteranos y que nos aporten más experiencia. Y después el plan de 5 años desde aquí, trabajar dentro del presupuesto para sueldos, evidentemente, y contratos con duración máxima de un año para jugadores con más de 32 años. ¿Vale? Los jugadores veteranos solo podremos firmarles un... Vale. Me interesaría escuchar tus sugerencias sobre las áreas en las que crees que deberíamos... ¿Deberíamos qué? Mejorar. O soy consciente de dónde tendremos que reforzar el equipo y me alegra poder trabajar yo en las contrataciones en este periodo. Así que podemos dar por finalizada aquí la reunión. No, venga, vamos a escuchar la sugerencia. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta aquí el director deportivo, qué nos cuenta el presidente y vamos viendo un poquito. Nos recomienda. Como prioridad absoluta un delantero avanzado. El contrato de Azurba está finalizando, así que lo más prudente sería buscar alguna alternativa. No creo que el delantero sea la posición a reforzar. Yo, sinceramente, me gustaría leerlos también en el chat, pero yo creo que hay que fichar un defensa central que acompaña a David García. Incluso dos defensas centrales altos. Necesitamos dos defensas centrales altos que vayan bien por arriba. Bueno, no necesariamente tienen que ser altos, pero que vayan bien en el juego aéreo. Porque nos han marcado muchos goles tirando centros. Nos han marcado muchos goles tirando centros. Así que creo que necesitamos dos centrales que defiendan muy bien el juego aéreo. Después, para el centro de campo, sí que buscaría algo. Sí que buscaría un centrocampista recuperador. Un centrocampista recuperador sí que creo que necesitamos ahí al lado de David González y un centrocampista recuperador de muy buen nivel. Y después, el resto yo creo que más o menos ha ido bien. Porque José María López Silva me dice que está en su último año de contrato. Bueno, a ver, estará en su último año de contrato, pero no lo considero esto una prioridad. No me gusta esto, no me gusta esto. Vamos a buscar un defensa central. ¿Vale? Un defensa con toque. Vale. Sí, vamos a buscar un defensa con toque. Sí, 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 sí. Por favor, le he liado. Le he liado. ¿Por? ¿Vamos otra vez? Ah, joder, que tengo que elegir el jugador aquí, tío. Me estaba rayando muchísimo. Vale. ¿Defensa con toque? Vale, simplemente tengo que añadir a esta, ¿no? Vale, sí, defensa con toque. Y necesitamos un mezala, no. Quiero un centrocampista recuperador. Quiero un centrocampista recuperador. No, no me da la opción de buscar un centrocampista recuperador. Pues mira, quizá podríamos buscar un extremo en la izquierda. No me da la misma esa opción, tío. Bueno, pues buscaremos un... Sí, voy a ver, voy a dar por finalizar la reunión. Esto, mira, esto no vale para nada. Paso. Miramos la recomendación del centro de Ogeo y listo. Pasando de... Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Piratas estrechos. Se ha interesado por Vega. ¿Quién es Vega? Adrián Vega, científico deportivo. Bueno, pues estamos... Rodríguez renuncia. Con Manuel Rodríguez, técnico de Las Palmas. Bueno, estamos a la espera de renovar varios contratos. Quiero que las negociaciones están ya abiertas con Asdrubal, con Naucet, Samuel Casais, con Titu y Alex Pérez, Jordan Hernández, Alberto. Creo que las negociaciones están abiertas con todos estos jugadores. Y si no, lo que voy a hacer es ir comprobando. Con Asdrubal estamos ya negociando. Con Naucet también estamos negociando la renovación. Con Samuel Casais no estamos negociando. Pero Samuel Casais tampoco es un jugador que me convenza demasiado. Si sale libre... Pues mira, tampoco nos iba a dejar mucho dinero porque está valorado en 3.000 euros. No vamos a ahorrar ese sueldo que tampoco es demasiado alto. Samuel Casais es este de aquí. Está valorado en 2.000 euros. Mira, no me preocupa mucho. Pitu sí que tiene una oferta de renovación. Alex Pérez. Alex Pérez no tiene oferta de renovación. Tampoco me interesa demasiado. Si le ha traído izquierdo suplente, apenas ha jugado partido. Está valorado en 3.000 euros, sabes tú. Jordan Hernández sí que debería tener una oferta. Espérate, espérate. No la tiene. El juego debería ir ofreciendo estas ofertas. Pero si no, lo voy a ir poniendo yo. Alberto tiene una oferta hecha. Y Luis Castillo estaba cedido. Y es un jugador que quizá para llegar libre y tal puede estar bien. Pero si no, no me interesa demasiado. Lo podemos firmar libre. Luis Castillo tiene 24 años. Tampoco es un jugador que me termine de convencer demasiado. Ahora vamos a dejar por ahí de momento. Bueno, estamos renovando varios jugadores. Estamos ahora mismo... Realmente no es el comienzo, no es la pretemporada todavía 21-22. Tenemos que avanzar todavía unos cuantos días. Y lo vamos a ir haciendo. Asrubal firma un nuevo contrato. Creo que está cobrando más. Creo que está cobrando más. Va a firmar hasta el 30 de junio. De la próxima temporada. Va a firmar por una temporada más. No es mucho tiempo, pero claro. Tened en cuenta... Tened en cuenta, tened en cuenta que... Uy, este jugador está muy bien valorado. Contratado por Extremadura. Tres estrellas y media como extremo de apoyo en la izquierda. ¿Acaba contrato? ¿Acabas contrato? Sí, acaba contrato, ¿eh? Vamos a intentar contratar a Emanuel Atipode. Jugador de plantilla. Perfecto. A ver, vamos a intentar... Cláusula de rescisión. No sé, se lo intentamos subir un poquito. Aumento de sueldo anual. Subida de sueldo por ascenso a la máxima categoría. Hasta por ver. Vamos a ofrecer estas condiciones. Acepta al jugador. Vale, pues... Ojo, Emanuel Atipode. Que puede que lo fichemos. 20 años. ¿Cómo quedaste? Pues... Quedamos en el... Bueno, llegamos a la fase de ascenso. Y en la fase de ascenso quedamos último. Pero bueno, jugaremos la segunda vez pro. Juguaremos la segunda vez pro. Que no está nada mal. Te quiero mirar un segundo. ¿Cómo se ve la cámara? Quizá un poco oscuro, ¿no? A ver. Un momento. Ahí. Se debería ver un poco mejor ahora. Vale, lo tenemos. Perfecto. Pues nada, vamos a ir avanzando. Vamos a ir reentrando en esa nueva... Nueva temporada. Y vamos a ir viendo el mercado. Hay varios jugadores que llegan. Acabo de hacer una oferta por uno también aquí que tenía muy buena pinta. Me recomienda que a Luis Castillo le renueve la cesión. Pero es que Luis Castillo... Pena lo ha puesto. Si quiere venir libre... Si quiere venir libre, bueno. Si no cobra mucho, lo podría traer libre. Bueno, si quiere venir libre Luis Castillo, pues lo firmaremos. ¿Qué has hecho? Es que acabo de llegar. No, no he hecho mucho. Simplemente ofrecer algunas renovaciones. Vale. Yo he llevado las negociaciones de contrato. Vale. Ah, ha rechazado el último contrato ofrecido por el club, Alberto. Nuestra defensa central. Es un problema, ¿eh? Nano firma la renovación como manager del sub-19. Y tu renueva por un año. Y Alberto, vamos a ver. Alberto rechaza la renovación, ¿eh? Alberto ha sido el central titular. Hola, ¿qué tal? Pues bien, estamos bien, Franco. Muy bien, tío. Pero es categoría única, no hay grupos, ¿no? Pues no estoy seguro de si es categoría única o hay dos grupos, ¿eh? No estoy nada seguro. Vale, Nauzet renueva hasta 2023. Renovación importante. Pichamos a Emanuel Atipoe. Vale, extremo de la Extremadura, que me lo he encontrado así de casualidad. Y que, mira, tiene tres estrellas y media como extremo de apoyo para la banda izquierda. No teníamos un jugador de ese perfil. Porque en izquierda sí que, verdad, utilizamos a José María López Silva. Pero era más interior, era más media punta, un jugador que se metía para adentro. Atipoe es extremo. Y me parece un buen fichaje. Me parece un buen fichaje este de Emanuel Atipoe. Que me lo he encontrado así de casualidad en el centro de Ojeo. No es que haya ido yo a buscar precisamente este. Estos son los candidatos juveniles. Me dice que no le ofrezca contrato a ninguno. Yo no le voy a ofrecer contrato a ninguno y ya está. Si no hay juveniles buenos, pues ahí se quedan. Pues ahí se quedan. ¿Qué ha pasado en Espetri, Junio y Fefo? ¿Se quedan o se van? No, no, se quedan. Están sin contrato, pero son parte del club. Y lo que cobran es a base de primas. Pero no tienen un sueldo fijo. Jordán Hernández también rechaza la renovación. Está el equipo. A ver, el cláusulo de decisión aporta inseguridad a Piratas Estrecha en cuanto al futuro de Vega. ¿Qué el Vega? ¿Qué cláusula tiene? Cláusula de decisión, cero euros. ¿Cómo que cláusula de decisión? No, no entiendo. A ver, anunciado el club debe afrontar un pago de impuestos de 425.000. Vale. Nuevo presupuesto para ojeos. Vale. Bueno, podemos poner un pack. Puedo pagar el pack. Este cuesta 32.500. Este cuesta 32.500. Tenemos 38.000. Así que me daría para pagar esto. Al principio me da para pagar este. No más. Vale. Pago colectivo de prima para la segunda B4. Disponemos de 35.000 para combatir entre la plantilla de cuerpo técnico de forma prograteada. Después de haber acabado en sexta posición en la segunda B4. Vale. El tema de Fefo y Spectre Junior son dos jugadores que, si llega un equipo y los quiere fichar, no hay problema. Si no llega ningún equipo a ficharlos, pues... Vamos. Nos quedaremos a los jugadores. Récord de menos victorias. 11 victorias. Menos número de derrotas. Número de derrotas. Claro, es que aquí vamos a firmar todos los récords. El club en sí no existía. Fefo se hace con el premio al máximo goleador de la segunda B4. Tropón 22 goles en 28 partidos. Pero es que... Fefo hasta... Llevaba 17-18, creo. En la primera fase y después en la fase de ascenso. Pues... Marcó bastante... Bastante bien. Vamos a felicitar a Fefo, por supuesto. Fefo, fichaje mío, eh. Jugador que estaba libre. Lo traje yo al equipo. Llevaba un año y medio o dos años sin jugar. Y Pichichi de segundo B. De otro grupo. No se puede pedir. El tema... A ver, el tema Jordan Hernández. ¿Puedo ya ofrecer yo? Todavía no. No sé cuántos días tienen que pasar para que yo pueda... Meterme a negociar otra vez. Pero a Jordan Hernández y a Alberto los tengo que renovar. Son dos jugadores titulares la pasada temporada en el equipo. La muerte a Saiz y Alex Pérez me da igual que se vayan libres. Estos dos, ¿no? Vale, vale, vale. Recuerden, no sé quién. No sé cuánto. Jules Johnson se compromete con el Real Madrid. Ojo el hijo de Jules Johnson, eh. Tiene que echarle un ojo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir viendo. La clausula de cero euros puede ser la que tenía Cedric. ¿A qué Cedric te refieres? Por cierto, he puesto la música. Creo que no he puesto la música. No, ya he puesto la música, chicos. Decime. No me lo hago. Vale, firmamos a Luis Castillo, que ha estado cedido. Hombre, ahora siendo un jugador de la plantilla y no cedido, pues... Igual le doy más oportunidades. Pero bueno, no es un jugador tampoco... Que me convenza 100%, ¿no? Pero bueno, está ahí en la plantilla. Es un jugador joven. Y nos da otras alternativas. Sale Samu Kasais, el equipo. Y traemos a Luis Castillo. Vamos ahí un poco. Samu Kasais, sí. Es cierto que podía jugar también en la banda, pero para la banda... Estábamos bien... Firmamos a este. Felipe Morán. ¿Qué pasa con este? Le ha ofrecido un puesto como entrenador de portero de Getafe B. Nada, tributos tampoco van muy allá. Si se quiere ir, que se vaya. Ascenso Real Club Deportivo Español a la Liga Santander. Vale. Pues yo sigo. Yo sigo tirando. Cedriche, que tenía cláusula de que si venía un primera salía gratis... ...y el Betis lo único que tuvo que pagar fueron los 1,20 euros de IVA. Hostia, sí, el café, ¿no? Cedriche, el que costó un café. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Fernández eliminado de la preselección. No sé quién es. Está siendo ojeado. Ya, pero a ver de qué equipo. San Fernando. Resumen de consejo de no sé qué. Ranking de competiciones europea. La Liga Santander sigue en primera división. Vale. Aquí tenemos a Salva, portero del Razi. Lo voy a ojear, aunque no tiene muy pinta. Paso. ¿Qué edad tienes? Vale, tiene 16 años. Voy a seguir ojeándolo. Fernández ojeo. Omar Alramili. Contratado por el Getafe Club de Fútbol. Tiene 20 años. Es de Israel. A ver. Ariete. Comparación con las delanteras de mi plantilla. Es peor, pero de potencial va muy, muy bien este juego. ¿Quién interesa en venir? Vamos a firmarlo. Acaba con trato. Queda libre. Y, hombre, para tener a Quintero ahí. Mira, es que ni voy a tocar esto. Acepto. Y Omar Alramili. El delantero israelí. Que entiendo que está en el Getafe ahora mismo. Si quiere venir y lo dejamos ahí como delantero suplente. Por mí, perfecto. Vale. Felipe Morán se ha ido al Getafe. Así que ponemos un anuncio para buscar entre a los reporteros. Que nos hemos quedado sin él. Y seguimos avanzando. Y seguimos aquí, bueno, pues viendo informes. No sé si meternos ya a fichar. Es que quiero ver un poco. Quiero esperar al 30 de junio. Vamos a esperar al 30 de junio. A ver qué pasa con las renovaciones. Mira, David de la víbora es un jugador espectacular. Ojalá el Madrid me lo cediese. Creo que ahora mismo no puedo pedir OCD. Sí, sí puedo pedir la cesión. Pero el Madrid no ha permitido al jugador irse cedido en estos momentos. Voy a consultar al Real Madrid. Voy a consultar al Madrid. David de la víbora está en el juvenil del Real Madrid. Es un jugador que yo he utilizado. Y que va muy bien como carrilero izquierdo. Aquí vamos a interrumpirlo. Y a ver si el Madrid estaría dispuesto a cederlo. Aquí tenemos a gomar al Ramili. Delantero del Getafe B. Que, bueno, pues lo podemos traer de suplente. Lo podemos traer de suplente. Suplente de Fejo. Acabamos de firmar al suplente de Fejo. Oye, tiene 20 años. Se va a revalorizar seguro. Me cuesta 0€. Bueno, pues podríamos incluso venderlo en un futuro si no nos convenciese su rendimiento. No sé cuánto tiempo le he firmado. Hasta 2023. Dos temporadas. Bien. Está bien. Va a cobrar poquito. Y lo dicho, viene como delantero suplente. Vale, viene como delantero suplente. Irá teniendo minutos en algunos partidos. Y habrá que ver qué rendimiento nos da este. Vamos a seguir. A poco vamos avanzando. Hemos cerrado un par de fichajes. El extremo, un delantero-centro. Pero hay que cerrar más. Y sobre todo, en el centro de la defensa. En el centro de la defensa hay que hacer un fichaje. No sé si... Es que quiero esperar, tío. Quiero esperar el 30 de junio. Bueno, quiero ver si puedo renovar estos jugadores que van a quedar libres antes de... Libres. Cinco estrellas. Actualmente está a nivel de la Liga Santander. Nico Serrano. Está jugando en el Atleti. Está valorado en 500.000. ¿Te le interesa a la Liga Santander, no? No. Tiene la úsula de 27 millones. Voy a realizar una consulta. Pero vamos, que si este jugador está a nivel de primera división... Bueno, está a nivel de primera división, pero no ha jugado... Ha jugado con el filial del Atleti, ¿eh? Ha jugado con el... No, ha jugado con el Basconia. Espera. Ha jugado con el Basconia en tercera, ¿eh? Está a nivel de la Liga Santander. Bueno, está a nivel de la Liga Santander, pero no ha jugado ni un partido en primera. A ver. A ver, vamos a ver. Contrato de Moreno a punto de terminar. José Ángel Moreno, el director deportivo, acaba contrato. No es que sea el mejor director deportivo del mundo, por eso... Tampoco voy a renovarlo. No tengo interés en renovarlo. Tengo interés en renovar a nuestro... A nuestro central. Es el central titular, vaya. Dos bandecillas. Subirá el sueldo. ¿Considera el jugador? No. No, no te vengas arriba. Firma dos años. Venga, le voy a tocar aquí un poquito el sueldo. Evitar el descenso de la Liga de Marban. De la Liga de Marban no vamos a defender. Voy a quitar esta cláusula. Tiene cláusula de... 400.000. Ha dejado exactamente igual que lo tenía antes. Vale, aceptamos esto. Y vamos a intentar a ver si podemos renovar a Alberto. Y el otro que hay que renovar es Jordán Hernández. Titular en nuestro lateral izquierdo. También ha rechazado antes cuando se lo ha ofrecido el director deportivo. No sé qué le ha ofrecido al director deportivo. Pero, joder, son jugadores importantes que hay que mantener en la poquilla. Hay que intentarlo. A ver, te dejas poner 4.50. Vale. Bueno, pues intentamos renovar a Alberto y a... Alberto y a Jordán Hernández. Los jugadores titulares la pasada temporada. El Atleti no ha hecho caso a tu pregunta. Pues... Pues mal. Mira, aquí tenemos los jugadores que van a llegar. Va a llegar More, Atipoe, Castillo... ¿Cómo se llama? No me he quedado con el nombre. Al Ramili. Y va a llegar también Colterio. Va a llegar Colterio a la plantilla. Duodadusel con la camiseta de Piratas del Estrecho. No sé quién es. Pero esto es invención de la prensa. Voy a ojearlo, pero esto ahora mismo... Ahora mismo, en este momento, es invención de la prensa. Acuerdo por 59.000 euros. No sé. No tengo informaciones yo de eso, eh. No tengo informaciones yo de eso, eh. Ninguna información de que ese jugador vaya a llegar a mi equipo. Quedan pocos días ya para avanzar. Los contratos sub-19 finalizan. ¿Cuáles? A ver, un momento, un momento. Que eso no lo he visto yo. Jordi López, Kevin Apin. A ver. Estamos ojerándolo. Pues mira, este centro de la empresa recuperador. Juego en el Hércules. ¿El Hércules qué ha hecho? El Hércules asciende. Asciende. Fase de ascenso. Ha jugado a la fase de ascenso. Ha jugado a los play-offs y ha perdido los play-offs. El Hércules va a jugar en la segunda B-Pro. Al igual que nosotros. Pues Kevin Apin. 4-6 de balonación. Como centrocampista recuperador. Podría ser una muy buena opción para el equipo. Voy a añadir la preselección. Voy a añadir la preselección. Voy a realizar una consulta al hecho. No, joder. A Hércules. Vale, Alberto firma un nuevo contrato. Y Ordo Hernández también. Renovamos a nuestros jugadores. Y listo. Hola, Art. ¿Qué tal? Pues bien, tío. Ángel. Bien. Vamos muy bien. Bien. Fútbol manager con los piratas. Javi Grillo en el Villarrubia. Jugador con mucha calidad, eh. Jugador con mucha calidad, Javi Grillo, eh. Conozco yo también de mis aventuras con el Villarrubia. Vamos a realizar una consulta. Una consulta. Última hora de jugadores canteranos. Esto ahora mismo me interesa poco. Y aquí ya. Los que acaban contrato. Luis Castillo que está cedido, pero que ya lo hemos firmado para que llegue. Alex Pérez, que no me interesa lo más mínimo. Y como en Casais que... Vamos a ir al sub-19 porque por lo visto también hay jugadores del sub-19 que acaban contrato. Acaba contrato. Bueno, Eros Delgado está en el sub-19, pero tienen 32 años. El sub-19 tiene poco. ¿Qué más? Juan Andrés se acaba de contrato. Ese ya está. Juan Andrés y el otro de los que me están informando es Eros Delgado. Pero Juan Andrés es otro de 32 años que tampoco tengo ningún interés en renovar. Nada, nada. Estos tres acaban contrato. Vamos a liberar masa salarial. Y vamos a dejar salir a jugadores que no eran para nada importantes en la plantilla. Y aquí... Esto no es el FIFA, ¿no? Que te conviene a veces renovarlos para venderlos. Porque aquí... Jugadores... Que jugadores lamentables no van a salir. Que a veces pasa a mí también, ¿no? Que hay jugadores lamentables que no salen nunca. Y este tipo de jugadores, estos tres, que no voy a renovar, es porque no van a salir. Ya os digo yo que no van a salir. Me recomiendo que suba tres jugadores al primer equipo. Voy a subir. Vale, negociado el acuerdo por aquí. Me pide el Hércules 325.000, que es la cláusula del jugador. ¿Qué presupuesto tengo? Porque teníamos un presupuesto que... Tenemos casi 800.000 de presupuesto. ¿Nos conviene gastar 300.000 en un centrocampista? Creo que no. Creo que es demasiado. Voy a ofrecer 100. Vamos a ver. ¿Cómo me vas a pedir la cláusula y encima un porcentaje de futbol de traspaso? Vamos. No porque es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Te puedo ofrecer 100. Te puedo ofrecer 100. Y... Cuando el jugador llegue a 50 partidos, te ofrezco... Otros 100 y... Seguimos en la Liga Smart Bank. Evitar el descenso. Pues... Bien. Por ahí va, ¿eh? Por ahí va la cosa, ¿eh? Por ahí va la cosa, ¿eh? ¿Qué realmente? Esto de la Liga Smart Bank... No voy a poner lo de la Liga Smart Bank, ¿eh? No voy a poner lo de la Liga Smart Bank, porque es que nosotros no vamos a jugar la Liga Smart Bank. Voy a poner por llegar a semifinales de la Copa. No va a ocurrir. Vamos aquí... A ver, te subo esto a 125, pero déjate de esto de pagar por partidos jugados y déjate de jugar. Aquí ahora mismo son 250 más 200 son 450.000. Que lo de la Copa no se va a cumplir casi. Coña. Pero... Pero... Si cuela, cuela. Y ha colado. Si cuela, cuela. Y ha colado. Kevin Apping, jugador del Hércules. Pedía del Hércules 325. Hemos bajado a 125.000 euros. Que sigue siendo un traspaso muy alto para nuestro club. Y después, 125.000 cuando llegue a 50 partidos de Liga. Es decir, esto... Hasta la siguiente temporada es imposible que se cumpla. Porque no hay 50 partidos en una Liga. Y 200.000 puede llegar a una semifinal de Copa. Cosa que... Teneré claro que no va a ocurrir. Así que... Kevin Apping, que por 125.000 va a venir. Es que viene por 125.000 euros. Porque lo de la semifinal de Copa... No. Y lo de llegar a 50 partidos... Con tiempo a lo mejor. Ahora queda que el jugador quiera venir. Porque claro, nosotros hemos llegado a un acuerdo. Vale. Vale. El director deportivo ha empezado a negociar con el jugador. Y el jugador no quiere venir. Y el jugador no quiere venir. Mira que la negociación era buena, eh. Mira que la negociación era buena. Pero el jugador no quiere venir. No hay nada que hacer. El Villarrubio dispuesto a vender a Javi Grillo. Javi Grillo. Veo Javi Grillo que os digo yo que es un buen jugador, eh. Jugador de calidad, Javi Grillo, eh. Javi Grillo aquí de media punta, de enganche. Javi Grillo, eh. Vamos a intentar dejarlo en 15. Aquí me pone otro 6,5 a plazos. 30% de una futura venta. Vamos a ponerle por partidos de liga. Por partidos de liga. Si llega a 50 partidos de liga. Si llega a 50 partidos de liga, te pago 25.000 más. 25.000 a mí no me va a suponer nada si es que llega. Vale, me costaría 15.000 euros fichar a Javi Grillo. Fichaje más de nuestro nivel. Mucho más de nuestro nivel. No, fichaje de 15.000 euros. Que uno de 125. A ver, Javi Grillo. Vale, va a llevar las negociaciones. No quiere entrar a negociar un contrato. Acaba de firmar un nuevo contrato. Otra opción que se nos va al garete. Otra opción que se nos va. Vale, vamos a entrar al 1 de julio. Todavía no, ¿no? Todavía no. Vamos a liberar a Moreno, ¿vale? Vamos a liberar a José Ángel Moreno. Director deportivo. No me ha convencido demasiado. Después Castillo. Que se va... Bueno, termina la sesión con el de Clano. Pero ha firmado con nosotros. Y tenemos a Eros Delgado. Samuel Casaghi, Juan Andrés y Alex Pérez. Que lo liberamos. Vale, es un jugador que no me interesa. No lo renovamos. Y salen del equipo. Ahora aquí temas renovaciones. Evidentemente acaba de empezar esto. No vamos a renovar a nadie. Y aquí tampoco vamos a tomar ninguna decisión. Lo que sí voy a hacer es buscar un nuevo director deportivo. Vamos a poner... ¿Todavía está este en plantilla? Todavía aparece este en el club. No puedo poner un anuncio hasta que no se vaya este. Hasta que no se vaya José Ángel Moreno. Pero se irá ahora, se irá ahora. Cuando entremos ya al 1 de julio que hemos entrado, se debería irse. Vale, publicamos un anuncio para el director deportivo. Y vamos a ir mirando. Aquí tenemos el balance de este mes. Donde tenemos pérdida. Comienza el periodo de fichajes. Y comienza la búsqueda de un director deportivo. Todavía no han llegado los jugadores. Pero durante el día de hoy, durante el día 1 de julio, tienen que llegar. Ahora llegará algún mensaje. Y llegarán todos los jugadores que hemos firmado. Que empiezan ya aquí. Vale, llega... Carles Santaló. Oderiu. Para los amigos. Llega el equipo. No sé muy bien qué vamos a hacer con él. No sé muy bien qué vamos a hacer con él. Pero de momento están en equipo. De momento están en equipo. Decepcionados por haber fichado. Pero le van a dar una oportunidad. Espero que por fin sea capaz de convertirse en lo que prometía en los primeros momentos de su carrera. El fichaje de Calderío lo valoran en un 4. En la afición. El de Luis Castillo en un 5. Decepcionados por haber fichado de forma permanente. Pero le van a dar una oportunidad. Es que la cesión de Luis Castillo no fue muy buena. Pero ahora que está ya fichado. Le daré más oportunidades. ¿En qué rol vamos a entrenar a Luis Castillo? Eso es importante. Yo creo que como pivote organizador. Pivote organizador de defensa. Creo que va a ser su rol. Llega More. More que no sé dónde estaba More. ¿Dónde estaba More? Van el Villaverde. Vale, llega como extremo. 21 años. Yo creo que puede estar bien. Puedes jugar también aquí como centrogampista parece. Vale, pero sería para jugar en la posición de extremo. Ahí esa posición de Asdrugual. Javito. O sea, añadimos la alternativa de More. Contento por haber contratado a un jugador de su nivel. Confía en que su buen momento de forma continúe si tiene la oportunidad. Daré darle la oportunidad. Incluso... More, ¿eres diestro? More es diestro. Es extremo a pie natural. Vale. Y puede que... No sé. Puede que cambiemos la formación. No lo sé. Vamos a tenerla como media punta derecho. Extremo de ataque. Ataca de apoyo. De ataque. De apoyo. Vamos a ponerla de apoyo. Después tenemos aquí a Emmanuel Atipoe. Contentos para haber contratado a un jugador de su nivel. Ven cómo puede convertirse en un jugador clave si desarrolla todo su potencial. Extremo. Este para la izquierda. Para dar esa alternativa a López Silva. Y tener ese jabito. Teníamos en banda derecha. No lo teníamos en banda izquierda. Y ahora sí con Atipoe. Y por último Omar... Omar Aldramili. Levantero centro que viene a ser el sustituto del FF. Pocas palabras. Viene a ser el sustituto del FF. Vamos a dar la bienvenida. Fester Junior. Ve dando la bienvenida. Fester Junior. Ve dando bienvenida por aquí. Ve dando bienvenida aquí a todos los jugadores. Fester Junior dando la bienvenida a Carles Santoro. Vale. Ahí está. Bienvenida para todos. No voy a poner dorsales todavía. Ya nos preocuparemos de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!